Para todos vosotros, a lo querido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque el odio quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré tan convencido De que me amaste, hay amor sin insistencia Pero ten presente y acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a lo querido A lo querido, a lo querido, solo se odia a lo querido A lo querido, a lo querido, solo se odia a lo querido A lo querido, a lo querido, solo se odia a lo querido Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Y que vale más sufrir de lo que yo he sufrido, y contemplar tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré tan convencido, de que me amaste, hay amor sin insistencia Pero ten presente, y acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia a lo querido Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Que soy Esa palma Ay, ya lo querido, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Todo a lo querido, todo a lo querido, solo se odia ya lo querido Todo a lo querido, todo a lo querido, solo se odia ya lo querido Ay, ya lo querido, solo se odia ya lo querido Solo se odia ya lo querido, solo se odia ya lo querido Ay, ya lo querido, solo se odia, solo se odia A lo querido Ay, ya lo querido, solo se odia ya lo querido